Hola, hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Aquí les comparto un proyecto súper fácil y económico que pueden hacer utilizando estos hermosos elefantitos que ha sacado el Dollar Tree. Miren qué bonitos que son. Vienen en dos colores. También vamos a utilizar uno de estos platos marmoleados. Miren qué bonitos. Para el siguiente proyecto, que es un platito de accesorios. Vamos a utilizar este platito marmoleado, el elefantito, el que elijan ustedes. Yo cogí este porque le voy a colocar Sprite Paint Gold, Metallic Gold, Terustoleon. Y lo primero que vamos a hacer es cubrir las orejitas. Yo le puse tape. Pueden utilizar cualquier otro material. Se me ocurrió hacer este platito porque pienso regalárselo a una amiga que utiliza los elefantitos como símbolo de fortaleza, de amor, de familia, de protección. Le encanta y colecciona muchos de estos elefantitos. Así que dije, cuando lo vi, dije voy a decorarle algo muy bonito para ella porque es una amiga muy querida. Y decidí utilizar estas cabecitas porque creo que le va a dar un buen uso para su hogar. Luego de cubrir la parte de delante de las orejitas, vamos a colocarle el Sprite Paint. Yo le puse dos capas y lo dejé secar. Mientras tanto, se me ocurrió decorar un poquito el plato. No tenía idea de qué exactamente quería ponerle, pero me acordé de este ribón de brillitos. Y dije, vamos a resaltarle y darle un brillito particular a este proyecto. Así que corté un hilito delgadito y se lo pegué con hot glue. Luego que secó el Sprite Paint, retiran las orejitas. Y lo que quiero es hacer un diseño totalmente distinto. Yo vi unos videos de unos elefantes. Creo que todo era digital, pero le habían diseñado las orejitas, o al menos la parte de adelante, como las alas de mariposas. Y me gustó tanto que dije, a este le voy a transformar como una mariposa monarca. ¿Por qué no, verdad? Dejar volar la creatividad, a ver cómo queda. Este es mi diseño, no soy muy buena dibujando, pero espero que al menos se asemeje un poquito. Le hice los puntitos, todo con pintura acrílica y después con hot glue lo pegué en el centro del plato. Miren qué bien que queda. Así de simple. Les puede servir el elefantito para poner anillitos, sus llaves, aretitos, pulseras. A mí me encantó. Espero que a ustedes también, que les haya gustado. Es súper fácil de hacer. Si eres fan de los elefantitos como yo y como mi amiga, haz este proyecto. Y espero que encuentres los elefantitos, por supuesto. Yo creo que van a estar en todas las tiendas. Son muy bonitos, muy curiosos. Los puedes colocar no solo con el plato, tal vez sí en el plato. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo proyecto. Bye, bye.